El día de hoy hemos presentado una denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de México, el equipo de campaña de la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata de Morena al Gobierno del Estado de México, el senador Eugenio Martínez, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional, Horacio Duarte, coordinador de campaña, y el equipo jurídico. Por el hecho de que hay más de 300 espectaculares y 200 anuncios exteriores en transporte público de Alejandra del Moral, exsecretaria de Desarrollo Social y precandidata del PRI a la gobernatura. Curiosamente, las autoridades electorales no han dicho nada sobre estos espectaculares, no obstante que estamos a días de que arranque formalmente esta pre-campaña. Hemos calculado que el valor de estos espectaculares rebasa los 30 millones de pesos, que es el tope de pre-campaña establecido por la autoridad electoral, por lo que estamos exigiendo al Instituto que actúe de inmediato, retirando la totalidad de los anuncios espectaculares y que se contabilice este gasto como gasto de pre-campaña. Por lo tanto, no tendría Alejandra del Moral recursos para su pre-campaña. Queremos que haya juego limpio, queremos que se respete la ley. No puede haber ningún tipo de campañas encubiertas en favor de alguien. Supuestamente es una revista la que se anuncia, Mundo Ejecutivo. Si ustedes entran a la página de Internet de Mundo Ejecutivo, ahí no hay rastro de la famosa portada que está en todos los espectaculares. Por lo tanto, está claro que se trata de una simulación, de una campaña tramposa para posicionar de manera anticipada a la precandidata del PRI. Queremos vivir en una auténtica democracia, que se acabe la simulación, los fraudes electorales. Le exigimos a las autoridades que actúe de inmediato. Queremos que el pueblo del Estado de México decida libremente. Y sabemos que la gente ya decidió por un cambio. Muchas gracias.